Bien, aquí hay un chico que tiene 20 años, loquendo 89. Me pregunta a mí qué consejo le daría a mí, que ya he vivido y además intensamente. Bueno, yo quiero que, me gustaría explicarles que mi vida no ha sido una vida regular, o sea, no ha sido la vida que todos habitualmente tienen. He tenido mucha suerte, la vida ha sido generosa conmigo. Yo también me he ganado mi lugar, pero la vida ha sido generosa conmigo. Me ha puesto delante de gente buena, de gente inteligente. Yo elegí el lugar donde quería vivir y me vino muy bien, porque he tenido muy buena suerte de elegir lugares que en aquel momento estaban en su mejor momento. Porque yo viví la España de la transición, viví en Marbella, viví en la Costa Brava, viví un poquito en Estados Unidos y eran años muy revolucionados, con grandes intereses, la gente con ganas de cambiar, de mejorar la vida, de mejorar la vida de la gente también. La gente era más generosa, eso sí. Había muchísima comunicación. Yo he aprendido de todo eso y en España aprendí a tener buenos amigos, amigos generosos y cálidos. ¿Qué consejos le puedo dar? Primero que nada, le voy a dar tres consejos, fíjate. Primero, uno tiene que tener buen humor. Es muy importante tener buen humor. Segundo, hacer el amor mucho cuando el cuerpo te lo permite. Mucho. Dar el amor a la otra persona, tener un contacto corporal con la otra persona y sentirte bien sin involucrarte en todos los marasmos y laberintos que esto implica. Estoy diciéndolo de una manera superficial, alegre, como se hacía en los años 70, 80. Aquí te cojo, aquí te mato. Y luego continuar comiendo, bebiendo. No hay que tocar el tema del dinero, nada. Y la tercera, que es la más importante. Si es posible y si hay que tratar de hacerlo, no causarle daño a nadie. A nadie, ni con las palabras. A veces a uno se le van las palabras y causa una pequeña herida. No te digo que lo condenes, pero le causas una pequeña herida a alguien. Y si la causas, que sea para que esa herida al cauterizar mejore a la persona y que esa persona se dé cuenta. Muchos de los que me escriben aquí o mis amigos de España me dicen ahora, que son hombres grandes, que qué bien que lo pasamos. Claro que lo pasamos bien, a pesar de, por supuesto, pero nada hubo grave para que se rompiese nuestra amistad. La amistad de los amigos es la mejor cosa que tenemos en la vida. La familia la heredamos, pero los amigos no. Y uno los elige y los cultiva. Yo quisiera cultivar mucho más a los que tengo en España y a veces me encuentro tan lejos que me dan ganas de pegar un salto y colocarme allí. Tengo amigos que ya no están. Amigos con los que aprendí. Y tuve muy buenos amigos, amigos a los que quiero hoy todavía a pesar que no están. Y que me acuerdo de ellos constantemente. En este lugar me gustaría acordarme de Marcelo, de Marcelo Bernaki, que fue un muy buen entrenador. Me gustaría acordarme de Ramón de Santiago, que fue un amigo estupendo, generoso, elegante, fantástico. Y su hermana, con quien a lo largo de los años creamos mucho más que una amistad. Una verdadera relación simbiótica en la que los intereses de cada uno se transformaban en regalos. Pero no en regalos materiales, en regalos espirituales. Hay mucha gente buena y yo he tenido suerte de cruzármela. Y es muy importante que eso uno lo tenga muy en cuenta. El dinero va y viene. El dinero va y viene. Sí, es lindo tener amigos con coches maravillosos, los he tenido también. Pero va y viene. Y cuando eres amigo ni ves el coche. Ni ves el coche. Te tomo un taxi. Me ha pasado muchas veces que me he estado quedando en casa de un amigo que tiene coches y choferes. Y sin darme cuenta, llamo un taxi. ¿Por qué? Porque realmente nuestra amistad no se basa en los objetos que él tenía en casa, sino en la relación tan estrecha y con tantas coincidencias. Es lo más importante en la vida. No hay cosa más importante. Hay una sola vida. No hay dos. Eso de que te vas a reencarnar y vas a ser papa o rey o una cucaracha, eso no existe. Hay una sola vida. Así que hay que vivirla bien y tratar de no hacerle daño al otro. Nada más. Eso es todo. Luego el dinero va y viene. Por supuesto no vas a vivir en un caño. No vas a vivir abajo de un puente. Pero todo el mundo tiene capacidad para sobrevivir y para vivir modeladamente bien en Europa. Si vieras como es Sudamérica, te rías la cabeza, pero no sucede en Europa. Bueno, vamos a Julio Larios. ¿Cuál es el nivel máximo de masa muscular que puedo conseguir siendo 100% natural? Entreno 7 días a la semana, una ola de cardio, una ola de rutina. Hago 6 comidas bien distribuidas de proteína y carbohidratos, peso 65, mido 1,70, porcentaje de grasa 9. Bueno, yo creo que midiendo 1,70 y pesando 65 tiene bastante masa muscular que ganar. Siendo natural, es muy posible que gane una masa muscular un poco magra, una masa que tenga grasa. Pero eso no le debe preocupar, porque el inicio de la ganancia de masa muscular es una piel ligeramente gruesa, un músculo más redondo, no hay separación muscular. No hay definición profunda, eso no existe cuando eres natural. Pero si tú has elegido ser natural, tú tienes que saber esto antes que nada. No pretendas parecerte a los que dicen que no toman nada y salen llenos de venas y llenos de cortes. Eso es una mentira como una casa. La gente se droga y dice que es maravillosa. No, 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 no es así. La gente que está con cortes y con una cara así, con una sonrisa de estas que parece el guasón, el joker, esto no existe. La gente que entrena natural tiene una piel ligeramente más gruesa y es normal y uno no debe volverse loco por ello. Si uno ha elegido ser natural, tiene que llevar la consecuencia de esa elección hacia adelante. Yo creo que con un metro y setenta de altura podrías pesar hasta setenta y cinco kilos y estarías muy bien. Y lo único que deberías hacer quizás es ralentizar ese metabolismo porque me da la impresión que estás bastante acelerado por algo. No sé por qué, porque sesenta y cinco por uno setenta es poco peso. Y creo que tendrías que entrenar cuatro veces por semana en lugar de cinco o seis o siete. Creo que es mucho siete. Yo entrenaría cinco en este caso. Para empezar bajaría cinco. Una hora de cardio la bajaría a treinta minutos. Una hora de rutina está bien. Seis comidas bien distribuidas están bien. Yo reduciría el carbohidrato en las últimas comidas de la tarde. Lo transformaría en carbohidratos en verduras solamente. No comería arroz ni galletas de arroz. Y con eso ganarías peso. Sobre todo el descanso te ayudaría mucho más incluso en la actividad. Lo que el ser natural no implica que no tomes nada. Puedes tomar un complejo que se llama astenolid, que tiene varias vitaminas y que te va a ayudar a entrenar mejor y te va a mejorar el anabolismo naturalmente. También puedes tomar un poco de vitamina B, B1, B6, B12, cada dos o tres días por semana. Y comiendo bien vas a subirte peso. Ahora, siete días por semana es una locura. Nadie entrena siete días por semana. Eso creo que es lo que te está frenando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!